Y baby sin ti, todo me sabe AM Estoy 420 de lo AM al PM Estoy sin poder concentrarme, que jodio todo duele Saber que otro más se da el lujo de tenerte Y mi vida es así, entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir sin ti, vivir ya es en vano Y mi vida es así, entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir, vivir sin ti es en vano Necesito tus ánimos para seguir vivo Quiero embriagarme solo contigo Sin ti como sigo, todo lo veo nocivo Baby no me mandes al olvido No me digas pa' ser solo amigo No me digas pa' ser conocido Si todo ese cuerpo mi lengua la ha recorrido Abuso de supefaciente Pero nada es suficiente Baby apenas tenemos 20 Por favor cuida ese vientre Y aunque nos separen continentes Y horarios diferentes Yo estaré de enero a diciembre Yo estaré viviendo así Entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir sin ti, vivir ya es en vano Y mi vida es así Entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir, vivir sin ti es en vano Y mi vida es así Entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir sin ti, vivir ya es en vano Y mi vida es así Entre drogas y tragos Pero tú me hace imaginar a ti, ay que hago Solo quiero morir supirando que te amo Solo quiero morir, vivir sin ti es en vano Vivir sin ti es en vano Disculpame si te amo Es que baby yo te amo Estoy enfermo, estoy cagado Solo quiero morir sin ti, ay que hago